Talking to them No le caigas bien a todos al final Pero al final de la vida te gozarás Sabiendo que tú te atreviste y ellos no Camina como lo hacen los búfalos Vuela como lo hacen las águilas Ruge como lo hacen en la tribu de Judá Yo soy el capitán de mi barco Y el mayordomo de mi vida Y si no te gustan mis sueños Acomódate muy bien querido Porque aún no has visto lo que Cristo Va a hacer con mi obediencia y con mi pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!